¡Hola! Soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y hoy vamos a estudiar las plaquitas de corte, concretamente su clasificación según los grupos de materiales que van a trabajar. A veces esta clasificación nos puede resultar un poquito artificiosa, por ejemplo, porque el cobre y el aluminio estén dentro del mismo grupo, y sin embargo, aceros inoxidables austeníticos, como por ejemplo el AISI 316, que sería muy utilizado, por ejemplo, para alimentación, no entra dentro del grupo de los aceros, y entonces nos puede resultar un poquito complejo. Sin embargo, si entendemos las propiedades de cara al corte de los diferentes materiales, y en base a eso clasificamos los materiales, veremos que esta clasificación es todo menos arbitraria. Vamos a verlo. Para ello vamos a ver primero los materiales que vamos a estudiar. Aquí vamos a estudiar los aceros en general, sobre todo aceros no aleados. Por aquí pondremos los aceros inoxidables ferríticos, y un poquito más abajo colocaremos los aceros inoxidables austeníticos. Por aquí vamos a poner el cobre, aquí pondremos el aluminio, por aquí colocaremos las fundiciones de acero, aquí pondremos los aceros templados o aceros muy duros, aquí pondremos las aleaciones termoresistentes HRSA, como el waspaloi, incoloi, etc. Y aquí vamos a estudiar el titanio. Y ahora con esto vamos a ver diferentes propiedades de cara al corte, y vamos a ver cada uno de estos materiales, qué propiedades cumple y qué propiedades no cumple. La primera propiedad que vamos a estudiar van a ser la dureza baja. De todos estos materiales, ¿cuáles poseen una dureza baja? Bueno, pues sobre todo van a ser el cobre y el aluminio. Esos son los que van a poseer una dureza baja. La siguiente propiedad que vamos a ver será una dureza media. Y de todos estos materiales, con dureza media, vamos a tener los aceros en general y también los aceros inoxidables ferríticos. Ya sólo nos queda ver los aceros con una... o los aceros no, los materiales con una dureza alta, que van a ser todos los demás. Aceros inoxidables austeníticos, aleaciones termoresistentes, titanio, fundiciones de acero y por supuesto también los aceros templados o aceros duros. La siguiente propiedad que vamos a estudiar es qué materiales son pastosos. ¿Y qué nos referimos por pastosos? Pues por pastosos nos referimos a esto que podemos ver a mi derecha. Es cuando el material se hace como una especie de pasta que embota, o bien la muela, o bien la herramienta con la que estemos trabajando. ¿Y qué materiales de estos que tenemos aquí son pastosos? Bueno, pues vamos a tener... los materiales blandos tienen tendencia a hacerse pastosos. Por ejemplo, el aluminio. El cobre al ser blandito también puede hacer lo mismo. Y luego tenemos también dos materiales, dos tipos de materiales muy duros que también son pastosos. Y concretamente son las aleaciones HRSA y el titanio, que a pesar de ser muy duros, también son pastosos. Lo siguiente que vamos a estudiar es cuáles tienen mala transmisión del calor. Bueno, mala transmisión del calor van a tener tanto las aleaciones HRSA como el titanio, ¿de acuerdo? Y también los aceros inoxidables austeníticos. ¿Por qué es importante esto de la transmisión del calor? Bueno, pues porque cuando la herramienta, cuando la plaquita está cortando la viruta, si el material cortado tiene una buena transmisión del calor, entonces la viruta se lleva este calor. Y entonces al evacuarse la viruta, se evacúa el calor generado por las fuerzas de corte. Sin embargo, si resulta que el material tiene mala transmisión del calor, como es el caso del titanio, waspaloy, incoloy y también el IC 304, el IC 316, lo que sucede es que la viruta, como el material tiene mala transmisión del calor, la viruta no se lleva este calor. Y como no se lleva este calor, cuando la viruta se evacúa, el calor ¿dónde se queda? En la plaquita de corte. Y esto es muy malo porque sobrecalienta la plaquita, ¿de acuerdo? La siguiente propiedad que vamos a ver es el endurecimiento con la temperatura y con las fuerzas de mecanizado. ¿Qué materiales se comportan de esta manera? Bueno, pues básicamente las aleaciones termoresistentes, el titanio y el acero inoxidable austenítico. Esto es un problema. Las aleaciones termoresistentes, el titanio y los aceros inoxidables austeníticos, estos aguantan su dureza a muy elevadas temperaturas, lo que quiere decir que cuando nos estamos mecanizando, cuando la plaquita está trabajando con ellos, mientras que el resto de materiales por la temperatura se van haciendo blanditos, estos no se van haciendo blanditos, sino que incluso se hacen más duros. Entonces dificultan mucho su mecanizado. Por último, la última propiedad que vamos a ver es materiales con viruta corta. Viruta que se corta con facilidad, que se desprende fácilmente. Y esto lo van a hacer fundamentalmente las fundiciones de acero. Esto es muy bueno porque cuando la viruta se corta con facilidad, entonces, si además el material tiene transmisión del calor y la viruta coge el calor, se desprende con facilidad y además se corta fácilmente, esto es muy bueno porque significa que esa viruta se lleva la temperatura de la energía de corte y además no nos va a dar problemas. Siempre hay que pensar que estas virutas largas y retorcidas son malas. Son malas porque se pueden enredar con los cabezales, con las herramientas, el acabado que vamos haciendo lo van a destrozar porque pueden empezar a chocar con la herramienta. Entonces, las virutas largas siempre son malas. Las virutas tienen que ser cortitas. Precisamente por eso, las plaquitas de corte, les ponemos los rompevirutas. Una viruta corta, una viruta fina, es siempre mucho mejor que una viruta larga. Entonces, el hecho de que las fundiciones, a pesar de ser muy duras, tengan tendencia a generar virutas cortas, es una buena señal de cara a su maquinabilidad. Es lo contrario a lo que es un material pastoso. Un material pastoso lo que tiene tendencia es hacer virutas muy largas que generan muchos problemas. Y ahora que ya tenemos todos estos materiales clasificados en función de sus propiedades, vamos a estudiarlos, vamos a agruparlos en función de sus propiedades, aquellos que tengan las mismas propiedades, y vamos a ver, de cara al corte, qué grupos de materiales nos van a quedar. Vamos a verlo. Si me permitís, voy a hacerlo desde la otra parte de la pantalla, que se me será más sencillo, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es agrupar estos materiales en función de sus características de corte. Primero, si nos fijamos en los aceros generales y en los aceros ferríticos, los aceros inoxidables ferríticos, vemos que la característica fundamental que tienen frente al corte es que tienen una dureza media. Además, cuanto mayor porcentaje de carbono tengan, de manera que sean más duros, mejor va a ser su maquinabilidad, mejor se van a mecanizar, precisamente porque al ser menos blandos, pero sin llegar a ser extremadamente duros, van a ser menos pastosos. Ya hemos comentado que un material sea demasiado blando dificulta su mecanizado. De esa manera, los aceros generales y los aceros inoxidables ferríticos, debido a que son fácilmente mecanizables y que tienen una dureza media, los vamos a agrupar dentro del mismo grupo de materiales, dentro del grupo P de aceros, que se representa mediante el color azul. En cuanto a los aceros inoxidables austeníticos, como puede ser el IC 304 y el IC 316, vemos que tienen mucha diferencia con los otros aceros que hemos visto, porque poseen una gran dureza, además tienen una mala transmisión del calor, lo cual ya hemos dicho que es muy malo porque la viruta no se lleva el calor generado durante el proceso de mecanizado y además se endurecen con las fuerzas de mecanizado. Entonces, esto hace que sean mucho más difíciles de mecanizar y por tanto forman otro grupo, el grupo M, que se representa con el color amarillo. También es interesante comentar que los aceros inoxidables austeníticos representan el 70% de los aceros inoxidables del mercado. Si pasamos al aluminio y el cobre, vemos que ambos son blanditos y además son pastosos. De esta manera podemos deducir que todos aquellos materiales no férricos, que no sean aceros y que sean blandos, no solo el cobre y el aluminio, sino también podríamos hablar del latón, por ejemplo, van a formar otro grupo, el grupo de los materiales blanditos, el grupo de los materiales pastosos y que por tanto van a requerir unas características en las plaquitas de corte que permitan que estos materiales pastosos, que empastan, que embotan los filos y que van a tener una tendencia a hacer unas virutas largas y un tanto complicadas, pues se puedan mecanizar adecuadamente y por tanto los vamos a meter en otro grupo, en el grupo N, representado mediante el color verde de los materiales no ferrosos. Si ahora nos fijamos en las superaleaciones termoresistentes, guaspaloi, inconel, incoloi, etcétera, y en el titanio vemos que tienen una mezcla bastante problemática de propiedades a la hora de ser mecanizados. Al igual que pasaba con los aceros inoxidables austeníticos, tienen una mala transmisión del calor, además son muy duros a alta temperatura y tienen una dureza muy muy alta, pero además son pastosos. Entonces esto los hace especialmente complejos a la hora de mecanizarlos. Entonces este tipo de materiales requieren unas plaquitas con unos recubrimientos especiales que permita poder trabajar con ellos y por tanto los vamos a agrupar dentro del grupo S, que se representa mediante el color naranja. En cuanto a las fundiciones, vemos que tienen una dureza alta, pero además tienen viruta corta, lo cual lo hace que sean mucho más fáciles de mecanizar que otros materiales como por ejemplo los del grupo S o los del grupo M, y por tanto forman un grupo nuevo. El grupo de materiales que aunque son muy duros y por tanto son muy abrasivos para el filo, tienen viruta corta, lo cual le da ciertas ventajas. Y de esa manera las fundiciones forman el grupo K de materiales representado mediante el color rojo. Por último tenemos los aceros templados o otros aceros muy duros, que sin embargo no les pasa como las fundiciones que generan viruta corta y que por tanto tengan más dificultad para mecanizarse, porque siendo igualmente muy duros, hablamos de materiales de aceros con una dureza Rockwell-C de hasta 60, ¿vale? Entonces, siendo muy duros, no tenemos la ventaja de la viruta corta de las fundiciones, y por tanto formarían otro tipo de materiales, y son los materiales del grupo H, representados mediante el color gris. Al final, como podemos comprobar, es el conjunto de características que definen el mecanizado de cada material lo que va a definir en qué grupo de materiales vamos a clasificarlo. ¿Por qué el acero inoxidable austenítico no forma parte del grupo P de aceros? Pues porque tiene unas características de mecanizado muy diferentes al grupo de aceros. ¿Por qué el cobre y el aluminio están dentro del grupo de materiales no ferrosos? Porque ambos tienen el mismo tipo de problemas a la hora de ser mecanizados, como es que son pastosos. ¿Por qué las fundiciones no están incluidas dentro de los aceros templados? Pues porque aunque ambas son muy duras, la fundición tiene una viruta corta que facilita su mecanizado. ¿Por qué los aceros inoxidiables austeníticos y el grupo S de titanio y aleaciones termoresistentes no están en el mismo grupo? Pues porque aunque realmente tienen comportamientos muy parecidos, el grupo S además añade el problema de que los materiales se empastan con el filo de la herramienta y eso hace que aún sea más complejo.